Bueno, Agustín, ¿qué sensación te queda del partido? No, tristeza, creo que se hizo un buen partido, bueno, nos condicionó un poco la roja y después el penal, pero creo que tuvimos las chances para llegar a algo más. Digo, ¿costó un poquito el cambio? ¿El cuerpo técnico nuevo? ¿El cambio de esquema? ¿Crees que va a costar un poquito adaptarse nuevamente? Sí, sí, siempre es difícil cuando sea un técnico, ¿no? A nadie le gusta, nosotros también no somos responsables, pero como te digo, creo que hoy se hicieron bien las cosas, también a veces cuando las cosas no salen es difícil, pero creo que el grupo tiene ganas y lo vamos a sacar adelante. Recién decías vos también y consigo que parés condicionó un poquito el tema de la expulsión, pero más allá de eso, después sobre el final tuvieron alguna que otra chance, por ahí, digo, ¿lo vieron así ustedes también? Sí, sí, es como te digo, creo que tuvimos chance para llevarnos algo más, pero también como te dije antes, a veces cuando venís separado un poquito con la suerte, cuesta. Quedan cuatro partidos y hay uno que es muy importante, que la gente ya lo empezó a pedir, vos recién estás en el club en este semestre, pero bueno, es el clásico, creo que regalarle un poco eso, el triunfo al hincha sería importante. Sí, sí, creo que sería una buena manera de cerrar el año, ganar estos cuatro partidos, así que haremos todo lo posible para sacarlo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.